Bienvenidos, hoy en la galería te traemos la pintura de Miguel Ángelo Merisi di Caravaggio titulada Jugadores de Cartas, una obra de arte del pintor italiano. ¡Comenzamos! Jugadores de Cartas es una pintura del artista barroco italiano Miguel Ángelo Merisi di Caravaggio, en general se acepta que la original es la obra adquirida por el Museo de Arte Kimbell en 1987, aunque Caravaggio puede haber pintado más de una versión. La obra representa un hito importante para Caravaggio, lo pintó cuando intentaba una carrera independiente después de dejar el taller del caballer Giuseppe Cesari de Arpino en enero de 1594 y comenzó a vender obras a través del marchante Constantino. La pintura muestra a un niño bien vestido, pero poco mundano, jugando las cartas con otro niño. El segundo niño, un jugador de cartas, tiene cartas adicionales en su cinturón, detrás de su espalda, fuera de la vista de la marca, pero no del espectador, y un siniestro hombre mayor está mirando por encima del hombro del engañado y señalando a su joven cómplice. El segundo niño tiene una daga a mano a su lado. Fue la segunda pintura de este tipo que creó Caravaggio. Los temas representados por Caravaggio ofrecieron algo nuevo, escenas realistas de la vida en la calle, especialmente con esta atención bellamente prestada a los pequeños detalles como los dedos partidos en los guantes del hombre mayor o la mirada ansiosa del tramposo adolescente a su maestro. La percepción psicológica es igualmente sorprendente, las tres figuras unidas por el drama común, pero cada uno en su papel único dentro de una obra más grande. Jugadores de cartas con su mezcla de brutal realismo vulgar y luminosa delicadeza veneciana fue muy admirado. Caravaggio llamó la atención del destacado coleccionista Cardenal Francesco del Monte, quien compró la obra de jugadores de cartas y se convirtió en el primer mecenas importante de la artista. Caravaggio parece haber producido más de una versión del trabajo, han sobrevivido más de 50 copias y variantes realizadas por otros pintores, con artistas como Georges de Latou pintando sus propias apreciaciones del tema. A continuación te presentamos algunos datos técnicos de esta pintura. La obra Jugadores de cartas data del año 1595. Su autor es Caravaggio. La técnica óleo sobre lienzo, su estilo barruco. Tiene una medida de 99 por 107 centímetros y se encuentra en el Museo de Arte Kimball, Fort Worth, Estados Unidos. Dale me gusta si el video te gustó y cuéntanos tu opinión acerca de esta pintura. Dinos también qué otras obras de arte te gustaría ver en este espacio. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Eso fue todo por hoy, hasta el próximo video. ¡Gracias!